Música Música ¡Solven, solven! ¡Solven, salpita! ¡A toda la gente que te dé saludables! ¡Allá nos vemos el sabadito! ¡Solven! ¡Quizamos la tabuela! ¡Que pueden ver las luces! ¡Que salgan los ricos! ¡Vamos! ¡Que pasen así, costumotren! ¡Vamos! ¡Solven, salgan y campra! ¡Que pueden ver las luces! ¡Vamos! ¡Los ven, salgan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soyme la luces! ¡Soyme la cumbia con arpa esta noche! ¡Alecimos el sonido cariño estético! ¡Vamos! ¡Soyme la cumbia con arpa! ¡Un temita que nos regalarán nuestros grandes amigos del Grupo Clave Maestra! ¡Al cual le mandamos saludos hasta allá! ¡Hasta Puebla! ¡One, two!